Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Hola amigos, saludos, espero que se encuentren muy, muy bien. Gracias por escuchar este audio, esta reflexión en el día de hoy. Estaba leyendo aquí la palabra y quería compartir contigo esta palabra. Ahora, en mis últimas cápsulas de vida hemos estado hablando un poco acerca de ser buenos representantes del reino. Y yo sé que a lo mejor en las últimas cápsulas de vida hemos hablado y expresado un poco acerca del reino. Y aclaro siempre esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra reino se ha malentendido. La escuchamos en televisión, en radio y en muchos lugares en un sentido erróneo. Sí, el reino tiene jerarquía, el reino es extraordinario. Y por eso a mí ahora me causa un poco de temor de usar esta misma palabra porque puedo ser comparado con las mismas personas que han malentendido y malhablado del famoso reino. Lo han usado de una forma incorrecta para... bueno, creo que tú ya sabes. Y con eso dicho, entonces, quiero hablar por qué mi posición del reino es tan diferente. Porque a Adam y Eva, el hombre y la varona, en el principio se les ha dado una tarea y lo hemos hablado un poco en las cápsulas de vida, pero quiero aclarar mi punto. Adonai crea el mundo y le entrega una posición importante al hombre y a la varona. Les da una jerarquía adentro de su reino y los coloca como servidores del reino en el sentido de que ellos van a ser jardineros, van a ser cuidadores de ese jardín, el Edén. Ellos iban a ser los que iban a cuidar, iban a disfrutar del Shalom Aretz, o sea, del Shalom completo con Dios. Desafortunadamente, debido al pecado, ellos son sacados de ese Shalom. Ahora, ¿qué pasa? Que las generaciones después que siguen a Adam, tanto que hasta Noé, todas estas generaciones pensaban que muy pronto iban a regresar a ese Shalom Aretz. Lo que no sabían es de que este Shalom iba a tomar muchos, muchos años, ¿verdad? Hasta que regresáramos una vez más a ese Shalom Aretz, el cual el hombre y la varona disfrutaban. ¿Tú sabes qué es caminar con Dios? Imagínate, el hombre y la varona, la palabra dice que Dios caminaba con ellos, disfrutaba con ellos, o sea, tenía una relación extraordinaria con ellos. Y esto para nosotros debe ser extraordinario, porque es algo que a lo mejor nosotros no tenemos hoy. Y lo digo a la persona más religiosa o a la persona que tenga alas, que huele. Mira, ni esa persona tiene el Shalom que tenía Adam y la varona. Mira, nuestro cuerpo, nuestro mundo anhela, dice la palabra, que las montañas van a gemir, la tierra gime el regreso del Rey. ¿El regreso a qué? El regreso a la normalidad. Entonces, cuando vemos los milagros de Yeshua aquí en la tierra, no los podemos ver como milagros en el sentido espiritual. Claro, para nosotros eso es anormal, pero lo que Yeshua estaba haciendo cuando caminaba y hacía milagros, cuando sanaba a un ciego, cuando sanaba a un cojo, cuando hacía esto, levantaba muertos, lo que él estaba haciendo era regresando esas cosas a la normalidad de lo que deberían ser. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto de que teníamos una vez un Shalom tan extraordinario, que nuestra vida estaba en completa paz, eso debe ser extraordinario. Ahora, el hombre y la varona se les ha dado una tarea extraordinaria donde tienen la jerarquía adentro del jardín, de ser jardineros, de ser buenos, no empresarios, de ser buenos managers, de ser buenos cuidadores de ese reino. Tanto que esto que yo estoy hablando no es algo que me estoy inventando, esto es algo que está en la propia Biblia de nuestro Padre Eterno. Tanto que Yeshua lo compara y literalmente dice, Oito otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña en el cerco vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la rendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro aprediaron. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, Tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le pregunta Yeshua a los fariseos. Aquí ellos ya saben. Le dijeron, a los malos destruirá su misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Verso 42 del libro de Mateo capítulo 21 Yeshua les dijo, ¿Nunca leíste en las escrituras? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, yo os digo que el reino de Adonai será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¡Wow! Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Verso 45 es donde me río un poquito. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, o sea, para matarle, temían al pueblo porque éste le tenían a Yeshua como profeta. Tremendo, ¿no? Aquí vemos una parte tan extraordinaria de la Biblia. Mira que Yeshua mismo compara su jardín como un jardín. O sea, compara su reino como un jardín. Dice, un hombre que compró una tierra, le entrega, mira ahí vemos lo de Adán y Eva, le entrega a unas personas. Y estas personas, ¿qué hacen? Matan cuando Adonai les envía, ¿qué? Profetas, mataron a todos los profetas. Después envían al hijo y ¿qué? También matan al hijo. O sea, aquí Yeshua les está dando una profecía de lo que va a acontecer y también matan al hijo. Y él dice, ¿qué haría el dueño de este jardín? Pues le quitaría la autoridad de esas personas que están mal trabajando este jardín y se los entregaría a los que verdaderamente dan fruto de él. O sea, de los que verdaderamente dan un buen fruto. ¿Cuántas veces? Yo creo que si tú has estudiado la palabra, puedes decirme muchas veces donde Adonai literalmente usa ejemplos, hebraísmos acerca del jardín. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo lo que quiero hacer es regresarlos al Shalom, a la paz que ustedes tenían en el jardín. Tengo que decirles a ustedes que fueron malos empresarios, servidores, malos labradores, es la palabra correcta, malos labradores del jardín. Pero yo les quiero decir que tienen la oportunidad cuando el hijo muera de regresar a ese Shalom. Amigo, hoy en día tú y yo tenemos que entender nuestra jerarquía adentro del jardín una vez más. De que Dios nos ha dado la oportunidad de regresar a ese jardín, al jardín donde podemos tener el verdadero Shalom, la verdadera paz, el verdadero amor adentro de él. ¿Por qué es esta cosa tan extraordinaria? Porque Dios nos está diciendo que los verdaderos labradores dan fruto de él. ¿Y qué fruto es esto? El fruto del amor por la palabra. El fruto del amor por Adonai. El fruto del amor de hacer las cosas de la mejor manera correcta. ¿Qué labrador no quiere que su dueño de la viña esté feliz con él? ¿Qué labrador no quiere dar buen fruto? ¿Qué labrador no quiere verdaderamente hacer lo mejor posible para que su jefe, para que su dueño esté feliz y contento de la mejor manera? Y que, lo reverso esta vez, ¿qué dueño no quiere que su labrador esté feliz, que tenga paz, que se sienta contento y que dé buen fruto? O sea, que dé buen trabajo de lo que hace. Extraordinario. La palabra del Eterno de Génesis Apocalipsis nos habla acerca del jardín, de regresar a la verdadera historia. De que Adonai creó un mundo perfecto, descansó en Shabbat y le entregó al hombre, y en ese sentido uno el hombre y la mujer, pero digo hombre porque la palabra Adán es hombre, vida. Y allí le entrega al hombre la jerarquía de poder ser labrador adentro de su jardín. Espero de que esta reflexión del día de hoy sea de gran bendición para tu vida. Compártela con otras personas. Recuerden que me pueden buscar en Facebook, Instagram, YouTube como Camilo Alfaro. Shalom, shalom, bendiciones para ti. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.